Quizá tú eres uno o una de las personas que cuida siempre lo que come cuando va a una reunión, a un restaurante y cambias las alitas por una ensalada, cambias la pixita por una ensalada o cambias algún otro alimento de entrada por una ensalada y eso está muy bien. Felicidades porque eres una persona aplicada y que respeta su proceso fit y sus objetivos, los tiene muy claros. Sin embargo, estoy seguro que también puede ser que le estés dando en la madre a tu ensalada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un restaurante o algún lugar donde te sirven una ensalada, muchas personas consumen una cantidad brutal de aderezo. Tal es el caso de este aderezo muy conocido como el famoso ranch y tiene una mezcla de grasas saturadas, una cantidad brutal de calorías. O también eres de las personas que usa salsa de tomate, que no es salsa de tomate, sino que es pura azucaca y entonces es darle la madre a tu proceso. U otras personas pueden estar metiendo las famosas chimichurris, que no son nada de chimichurris, a base de mayonesa. Esto generaría una densidad calórica brutal en tu ensalada. Y a pesar de que tienes fibra, alimentos muy importantes como pollo, como podrán ver en esta ensalada que he pedido, que es una lechuga a las brasas con jitomate, un poco de queso parmesano y pollo a la plancha, vaya que ya tiene la suficiente cantidad de grasa y además la suficiente cantidad de crotones, carbohidratos, no tendrías por qué agregarle nada más. En algún caso podrías agregarle un poco de aceite de olivo muy ligeramente, una cucharadita o menos, para no estar generando un excedente calórico, porque entonces le estarías dando en la madre a tu ensalada. Cuida lo que comes con este tipo de aderezos y no con una pobre ensalada, que lo único que hace es nutrirte de manera saludable. Esto es de Nia.